Acompañandote siempre acá en Telugu, hemos venido hasta Rosario, esta noche brillante, donde brillás. Lo primero que digo es, ¿cómo se te extraña verte bailar? Yo disfruto tanto, son... es una hora cincuenta y yo para mí... Viste, es como... para juntar el bici esto, porque para mí es un bici bailar. Entonces venir acá y tener la posibilidad de hacerlo tan cerca a mi casa, es como ideal. Sí, cuando vino... bueno, vos ya estabas viviendo acá hace un tiempo, ya hace un año largo que estás acá. Sí, hace un año y un poquito, sí. Sí, y bueno, y aprovechaste porque es una vez por semana, los sábados, no tenes que estar con toda la hora. Sí, es tranquilo el ritmo, y me permite estar todavía con los chicos, que para mí es mi fidelidad. Entonces, no es que tengo que claritarme y hacer únicamente eso, puedo hacer un poquito de las dos cosas que creo que está bueno. ¿Y el baile cómo...? El baile está buenísimo, aparte me pusieron re buenos bailarines, la ropa, bueno, me la hizo toda Natalia Solín. Todo mi equipo es como si yo estuviera en Buenos Aires, pero bueno, estoy acá. ¿Y hasta dañás en Buenos Aires? Eh, la verdad es que fue todas las semanas, porque si no es por Cigri, es por otra marca, y siempre todas las semanas hago campañas, desfiles, y... Claro. ...es mi fiel está fuerte, entonces no tengo que cuidar, así que todas las semanas estoy arriba del auto manejando. Sí, te lo digo. Pero la base está acá, y eso es importante. Bueno, con Nico, con tu marido, con los chicos... Eh, con toda la familia. Sí, sí, la base está acá y por ahora va a estar acá, porque la verdad es que elegimos los fríos para vivir. Ofertas en Buenos Aires hay. Sí, hay. Pero bueno, son buenas ofertas que te puedan hacer en un día y que tú me puedas volver. Aunque a lo sumo sean dos o tres días, pero... No, mucho más. Pero ni mucho más, no. No puedo estar preparado. ¿Qué te gustaría? Conducir, hacer... Bueno... Sería en vacaciones de invierno, también has hecho un infantil vos en su momento. Sí, mira, está como el proyecto de volver a ser en infantil, ahí lo estamos... La obra ya está escrita, porque estaba en Villa Peal, así que ahí lo estamos... Le estamos como dando forma a eso, que estaría bueno hacerlo, si no es para estas vacaciones de invierno o para vacaciones de verano, pero estaría bueno hacerlo. Y la conducción sí es mi reiviarse conducir. Pero bueno, hasta junio estamos acá, en el Mateo Vos. Tenés bastantes tatuajes. Había un par de... Que no tenías en la época que hay bailando. Sí, me encantan. Nos volvimos fanáticos con Ico cada vez que vamos a la lupita de mi Martina, sí, pasamos y algo nos hacemos. Y estás desintifugada de lo que pasa en Buenos Aires a nivel espectáculos, obviamente a nivel nacional todo, pero a lo que es espectáculos porque siempre parece que desaparece y aparece. Bueno, vos te lo encontraste, estuviste ahí también, estoy moviendo tus fotos en Miami. Sí, por la ocasión sí me la encontré. Mira, la verdad es que estoy desconectada, ¿no? Porque a mí me divierte ver teles y qué sé yo, al medio día estoy conmigo y por el pongo, no sé, por ahí no me enganché con los programas, pero los resúmenes los veo. Así que sí, tampoco es que estoy bien una buruja, digamos que estoy resumiendo. No, digo. Pero, sí, no es como cuando estaban bailando que estaba pendiente de todo porque todo me pasaba al lado. Ahora estoy como más alejado. Bueno, ellos están bailando o...? No, ni loca. No. No, 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 porque estoy muy abocada a mis hijos, sí, de verdad me di cuenta que no... No, no, no sentí la necesidad. Por el cual tienen más chiquititos que no te hablan, que no te dicen mamá por qué te vas y qué sé yo, uno los deja con menos juros, pero ahora que están más grandes, la verdad que no me lo pueden imaginar. Bueno, ¿y proyectos acá...? Y bueno, lo que te digo, estamos con el infantil ahí dándole un poco de forma, me encantaría volver a trabajar con los chicos porque le disfruten muchísimo, así que vamos a ver si eso se da y en principio estamos acá en junio hasta en el Mateo Ojo, Noche Brillante. La última, nosotros nos hacemos responsables porque siempre lo encontramos. ¿Qué se siente ver una página internacional y que...? Yo me entero por ustedes, eso es lo más gracioso, Egotastic, yo no sabía que es esa página internacional tan conocida, está buena, la verdad que está buena, la gente sigue y está recontenta de que se habla de la repente de los reyes en todo el mundo y... Está buena, es un mima, la verdad que es un mima. Bueno, felicitaciones y gracias. Bueno, ya, los espero cuando quieran. Un beso.